hola que tal amigos de youtube como están soy walabi y bueno vamos a continuar con estas sesiones de reaching the top esperemos que bueno ahora no sé qué demonios hice con la computadora y esperemos que consigamos una calidad una vez más decente que creo que no está pasando de ser así pues interrumpir el vídeo y no sé no me importa ok me preocupa porque se está causando error al codificar muy seguido y vamos a ver contra gabriel de estados unidos en 1445 puntos vamos poder ganar sobre todo vamos a ver que va a traer a shortkitree, primarina, cardana, salamence, garchomp y por último a oranguru deberíamos pensar en un posible trick room pero aún así nuestra nuestro lead no de torko lilligant viene de maravilla ya que si mete trick room beneficia a torko y si no pues somos más rápidos con el lilligant él probablemente podría empezar con garchomp o este mens pero pues fácil a los dos los puedo dormir con la ausencia de campo no si fueran scarf lo supero en velocidad con lilligant entonces de ser así voy a jugar a feromos en la parte de atrás y de igual manera incluiré a tapulele para abrir este juego vamos a ver con qué es con qué decir abrir gabriel gabriel y no sé no sé en qué momento el obs pues pide tantos recursos supuestamente yo ya estaba grabando a calidad pues si no como la de ahora pero como a como me di entender configuré el obs y tenía una calidad decente con lo que me interesa es la fluidez entonces si alguien pudiera tener como una configuración adecuada para la mía pues también le agradecería bastante ok vamos a ver a oranguru al lado de garchomp no tengo por qué no hacer eruption en este punto y tirar el slip powder hacia garchomp que desafortunadamente falla dios deos 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 Vamos a proteger y tirar Slippowder hacia el Archon, ahora sí. Debería yo resistir otros dos Earthquake más, vamos a ver el Strong, viene el otro Earthquake. Que frustrante, realmente que frustrante. Siempre estoy perdiendo la primera batalla por Hades, me estoy rindiendo realmente. Ok, Flamethrower hacia Oranguru. Y proteger a Feromus. No lo voy a debilitar, pero era vital aquí dormir a Garchomp, tirar el Eruption, hacerle gran daño a Oranguru. Y tirar otra vez Self, o sea, era el 75% de ganar esta batalla. Y a Spam Deathquake, sí. Esto es muy molesto. Pero bueno, o sea, así es el team. En un best of three simplemente hubiese sido todo diferente. Si, es que no había nada que pensar, o sea, ay wey. No hay nada que pensar en todos los éxitos. No hay nada que pensar en el interior de la banda a la la. No hay nada que pensar en el interior del interior. Ah, ¿qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si entraba Salamence, tenía que sobrevivir, Oranguru tenía que caer. Y ya, o sea, Ice Beam. No, o sea, no había más que pensar. Y bueno, vamos a ir contra Draco. Portanamad, de donde sea. Que obviamente no es Draco de status. Vamos a ver Bar Chum, Bar Canine, Celestila Mimikyu Le llamas Wimsyquat Y Tapu Lele Ok, aquí Celestila va a ser lo difícil De ser así Supongo que su apertura debe ser con Mimikyu Y nosotros vamos a ir Snorlax Junto con Y en la parte de atrás Tapu Lele Lo difícil va a ser el Celestila Si hacemos la lead correcta Simplemente podremos ganar la batalla Y ya Si perdemos simplemente yo que voy a ir retirándole Ok, vamos a ver Tapu Lele y ya Wimsyquat Y bueno, vas a tirar un Fassad directamente hacia Wimsyquat Y un Never in the Nightmare hace Tapu Lele Puede que proteca Puede que no Pero obviamente no nos podemos arraigar Oh, pero no puedo hacer Tonto Ahora que lo pienso Porque Bueno, o sea Lele sí Mimsyquat no Porque tiene el terreno No, no En cuanto Pero Acet Haunt Eso también es bueno Porque Porque Pues básicamente Vamos a poder hacer pasar por Snorlax Y hacerle un No-No Ah, Wimsyquat Perdona No creo que el crítico importe Pero No se agradece Y Fassad para recuperar una posibilidad de Snorlax Y bueno, sabemos que no tenemos tanto daño No se define Celestila Entonces Considero buena oportunidad para tirar el Belly Drum Con Snorlax Y vamos a quemar Ah, pero si es cierto No puedo tener Belly Drum Bueno, pero aún así Están todos los recursos Como para Meter a Tonto Y les digo Wimsyquat Si es Prankster No me puede Hacer ni Tone Ni Tampoco Te vas a matar, güey Me vas a matar Mientras Me vas a matar Esto no pueden corear Entonces aquí sin más, vamos a tirar Dropslide, Gifling Thrower hacia Wimpsipot. Odio la Hax en contra, no saben, ahorita estaría bien cómodo para tirar el Eruption, pero no sé, no sé si en menos uno alcance el Knockout, no sé, el Celestial Aporte, pero eso también es bueno. ¿El Mimpsipot que irá a Zed? ¿Charm? ¿Debue? Lo bueno es que me dile a él. Como sea Celestial era más rápido que mis Pokémon, pero supongo que él quiere Zed con su último Pokémon más rápido que yo. Va a ser Garchomp. De ser así, simplemente vamos a tirar el Fasad hacia Garchomp. Y proteger a Tórpol porque lo necesitamos evidentemente. No sé si el Fasad a más 6 se alcance para tirar a Garchomp. Esperemos así. Puede que le lo proteja y tire una Zed a su Snorlax. O puede que sea Scarp. No, vamos a ver, el que no va a proteger, o el Tórpol, da si el Protect primero. Apesta Hax. Slyphor. Puede que con ese daño de la Llyphor te alcance para hacer el Knockout. Bueno, así sin más vamos a tirar el Fasad. Así es Celestial, vamos a indagar si alcanza para nockearlo. Y bueno, él va a spammear turnos de soldo, obviamente. Qué molesto es ver a los Celestial con Salt. Pero son un gran recurso en el Llyphor porque... Pues imagínense que ahorita yo ya tuviera que irme como por media, así. Sería una Llyphor. Pues... Fasad más Eruption. No quiero fallar Rock Sly. Y si trae el Substitute, vamos a ver si el Eruption... o el... 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 el damage se alcanzará, no creo. El... Iruption. No. 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 Snorlax, y hacer el cambio hacia Tapu Lele para que hagamos el Thunderbolt. Sí, el Protect estaba más que cantado, entonces... ...desde este punto del Thunderbolt más basat ya debería ser suficiente. ... 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 porque él pensaba que quizás Psychic no le haré tanto daño y bueno al pasar desde ese rango sin duda va a ser el knockout. Y bueno una vez más uno a uno. Que no, obviamente así no voy a subir nunca de rango, bueno de... en el ladder. Entonces así sin más me despido amigos, no olviden suscribirse al canal, darle like, comentar, compartir, seguir a Pokémix, Trainon, Pokéx, etc, 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 etc. Nos vemos para la próxima, estoy enojado por la primer batalla, y bueno ya vemos, nos vemos, chao y bye.